Con la tradicional fiesta de la chilenidad se dio el punto final a las actividades del mes de la patria en Calama. La actividad congregó a los distintos establecimientos educacionales municipalizados de la comuna en diferentes iniciativas preparadas especialmente para septiembre, como son las muestras de danza y folclor nacional. ¡Suscríbete al canal!